No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie